La presidenta municipal de Loreto, Paola Cotadavis, presidió la rueda de prensa, donde se informó sobre la segunda edición del torneo femenil con causa Pink Promise, así como la final del serial Fishing in the Five, donde la alcaldesa convocó a las aficionadas en pesca deportiva a participar en el segundo torneo de pesca femenil con causa. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Loreto en coordinación con Formar, el Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Comité de Pueblos Mágicos, donde Cotadavis anunció que el total de lo recaudado en las inscripciones será entregado a Oncoloreto. Señaló que la bolsa acumulada asciende a los 150 mil pesos, donde el primer lugar será acreedor a 80 mil pesos, 40 mil para el segundo, 20 mil pesos para el tercer sitio y 10 mil para el cuarto. Las inscripciones serán el viernes 9 de junio a las 14 horas en la Darnesa de Api. Agregó que los cuatro primeros lugares del torneo Pink Promise tendrán pases al torneo Fishing in the Five, que se llevará a cabo el 24 y 25 de junio en Loreto. Acompañaron a la alcaldesa en este encuentro con los medios de comunicación Martín Insunza Tamayo, director general de Formar, Juan Javier García Davís, coordinador estatal de torneos de pesca deportiva, Blas Gámez Castro, representante del gobernador en Loreto, Adrián Davís, secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad en Loreto, y Marielena Posadas, presidenta de Oncoloreto.